En el sector centro hemos tenido una rotura de una cañería troncal de fibrocemento, una cañería de 80 años de antigüedad, que se ha sufrido una rotura por el daño de un árbol, ya se ha hecho la extracción del árbol, se está haciendo la reparación de esta cañería de fibrocemento, que ya va a estar subsanada en las próximas horas y se va a restablecer el servicio normal en todo el sector centro de la localidad. Bruno, teniendo en cuenta que han estado trabajando durante mucho tiempo en recuperar lugares, en renovar, en renovar cañería también, teniendo en cuenta esto, ¿qué pasa? ¿Se piensa en una obra ahí en el sector para renovar esta cañería? Sí, tenemos pensado renovar las cañerías, tenemos un proyecto de renovación de lo que es toda la avenida San Martín, las primeras cuadras también son cañerías muy viejas, como en este caso, son cañerías que están hasta 2 metros de profundidad, a su vez están diseñadas y armadas en profundidad, son muy antiguas, eso es lo que se está haciendo esta reparación en este momento, pero hay un proyecto también de recambio con una obra más íntegra en lo que son las primeras cuadras de centro y avenida. Bien, por lo menos en el sector ya pasó el peligro, digamos, no va a volver a pasar en ese lugar. Exactamente, ya está solucionado y en las próximas horas ya se está restableciendo el servicio normal de presión y suministro de agua. ¿Qué podemos decir del resto de obras? ¿Sabemos que se está haciendo un bacheo sobre San Martín? Sí, estamos con un plan de bacheo que está en la avenida San Martín y en diferentes arterias también secundarias, también estamos iniciando pronto la próxima semana una obra muy importante de hormigonado de la avenida Los Álamos, en la calle 9 Julio vamos a arrancar en ese sector, ya vamos a estar a partir de la próxima semana también trabajando ahí, habíamos hecho el año pasado toda la obra de cordón cuneta y vamos a iniciar con el hormigonado de este sector, una obra muy importante para todos los vecinos de estos barrios. Pero una de las escuelas también se sigue trabajando, ¿no? Seguimos trabajando en las escuelas ya del mes de febrero haciendo diferentes trabajos de arreglos, de mantenimiento de pintura, diferentes trabajos de mantenimiento estructural en los colegios, también seguimos avanzando con arreglos ya pronto para el nuevo traslado de la central de monitoreo que se encuentra en la terminal, en la nueva sede que estamos desarrollando, que va a estar, no solamente a funcionar la central de monitoreo ahí, sino el Consejo de Seguridad de Prevención del Delito, Seguridad Ciudadana e Inspección General, todas estas áreas y defensa civil van a encontrarse en un nuevo espacio público con toda la tecnología y las adecuaciones que necesitan. Bruno, se está cerca, por lo menos Yardino así lo había anunciado, de la inauguración de esta sala, ¿no? Así es, estamos en los últimos detalles ya en la parte eléctrica y suministro de internet y señales, estamos armando también una base para emergencia en el lugar, estamos con esta última adecuación en esta semana y calculamos que pronto ya va a estar para inaugurar y para funcionar toda esta área, muy importante, sabemos que es una problemática que nos viene quejando a todas las localidades, lo que compete a la seguridad y desde el municipio se viene haciendo nuestro trabajo con instalaciones de cámaras, con este armado de central de monitoreo, gestionando también la área de inspección o la incorporación de un nuevo auto para la localidad de seguridad, así que bueno, estamos trabajando todas las áreas comprometidas con el tema.